Creo que mejor volvemos por donde veníamos. Creo que estamos por llegar al centro, tranquilo. Sí. ¿Estás segura? Yo veo todo igual desde hace kilómetros. Tú confía en mí, conozco el camino. Lo conozco muy bien. Es que... creo que debimos dar vuelta en el crucero que está allá atrás. Continúa, ¿sí? Adelante. Bueno, confío en ti. Deberíamos preguntar en la estación de servicio, ¿qué dices? Vamos bien. Ah. Pero, ¿qué es esto? Es el neumático. Se averió. Ah, es un neumático. Ah, pero qué mala suerte. Nosotros recorrimos tanta distancia que... Este final es inevitable. Está bien, sí. Dilo. Es mi culpa. Hazlo. Ah, está bien. Oye, no estoy molesto. Sé que no hiciste esto a propósito, mi amor. La verdad es que no debía escucharte. Pero cuando dijiste que sabías, yo... ¿te creí? Sí. Sí. ¿Qué es? Este no sirve. Es genial. Bien hecho, Samet. Buen trabajo. Gracias. Nos ha salvado. Gracias, señor. Que tengan buen viaje. Gracias. ¿Todo está bien? Sí, mi amor. Lo arreglo. Qué suerte. En serio. Qué alegría. Encontramos muy pronto su ayuda. Qué suerte, ¿no crees? Me encanta. Genial. Me encanta. Qué delicia. Amor, ya comiste mucho. Basta. Deberías parar. Escucha, Honor. Tengo mucha hambre. No hemos comido y ya es tarde. Solo desayunamos y eso es todo. Ay, no. No puedo esperar más. Tengo que ir al sanitario. Tengo hambre, cansancio. No. Está bien. Entonces dime, ¿qué te gustaría hacer? Ah. Ay, cariño. Aguarda, aguarda. Despacio. ¿Qué pasó? Mira, hay un hotel allá. Es un hotel y parece que es lindo. Podemos quedarnos. No hace falta. Es medio camino. Nos iremos a casa, Lale. Sí, mira, ya te dije que no lo soporto, cariño. Tengo hambre, me duelen los pies. Estoy cansada. Tengo que ir al sanitario. Por favor, vamos allá. Está bien. Vamos. Tengo que ir a la casa. Gracias por ver el video.